Siempre te esperaré mi amor, en la vacuna lindo estoy Por tu cariño yo me muero, sin ti no puedo más vivir Si tú no me sabes querer Por tu cariño yo me muero, sin ti no puedo más vivir Si tú no me sabes querer Por tu cariño yo me muero, sin ti no puedo más vivir Si tú no me sabes querer Por tu cariño yo me muero, sin ti no puedo más vivir